Yo me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré Al saber lo mágico que es el amor Oh qué sensación sentí cerca de ti Al besar yo tus labios mi corazón latió Creí que no era real pero ya me convencí Que eres mío hasta la eternidad Anoche yo me enamoré Anoche yo me enamoré Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Tú ya la conoces, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan pepache, no no Que le sirvan cerveza, no no Que le sirvan refresco, no no O un helado sorpresa, no no Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se la antoja la reina, que quiere la niña fresa Ash, mmm, banana split en buena onda Ella es muy cariñosa, me aclaricia y me besa Pero no se le quita a los niña fresa, los niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa Con hubo bananas, a ver qué quiere la niña fresa Que le sirvan pepache, no no Que le sirvan cerveza, no no Que le sirvan refresco, no no O un helado sorpresa, no no Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se la antoja la reina, que quiere la niña fresa Entonces, mmm, un scream de perdido, no? Ash, como me chocan estos lugares Que le sirvan pepache, no no Que le sirvan cerveza, no no Que le sirvan refresco, no no O un helado sorpresa, no no Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se la antoja la reina, que quiere la niña fresa ¿Un tepachito? ¿Tepachillón? ¿Qué te pasa? Para nada Uy, que piñata Y con sé que no quiero hacer un oso, ¿ok? La bola se va, se va, se va, se va Y se fue Pelotero a la bola Pelotero a la bola Llegó, llegó, llegó la bola Que siga, que siga, que sigue la bola Palpiripa piripa piripa Mire pelotero que se pare la bola Palpiripa piripa Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Alvar, Samuel Morales y Alessa Abanico, abanica, abanica Abaniquito ni hablar Mira bien mi abaniquito Abaniquito ni hablar Se me rompió el abanico Abaniquito ni hablar Lupita fue la primera Abaniquito ni hablar Lolita fue la segunda Abaniquito ni hablar Jugada de quitenron Abaniquito ni hablar Que siga la bola Miren pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo Mira bien el rumberito El de la rumba soy yo Que bien baila ese rumbero El de la rumba soy yo Rumberito, rumberita El de la rumba soy yo Que bien baila mi Lolita El de la rumba soy yo Que bien baila Yuranita El de la rumba soy yo Que siga la bola Se va, se va, se va la bola Que sigue, que sigue, que sigue la bola Miren peloteros que se pade la bola Y se va por el jardín izquierdo La bola se va, se va, se va Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía aquí besos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? Primavera Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina ¿Cómo será aquel que a ella tanto le estima? Será más que un hombre de pelotano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía aquí besos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? En primavera Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violetas Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada Porque él lo sabe todo Ella es así Feliz De cualquier modo Porque él escribe Escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía aquí besos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? En primavera Con amor las recibías Siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violeta ¿Quién te mandaba un ramito de violeta? 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 Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los macos, se acaban los tomates, se acaba la sandía, se acaban los melones, se acaba la ciruela, también el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los macos, se acaban los macos, se acaban los macos, se acaba la sandía, se acaban los melones, se acaba la ciruela, también el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. La cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaba la sandía, se acaban los melones, se acaba la ciruela, también el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaba la sandía, se acaban los melones, se acaba la ciruela, también el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba, cosecha de mujeres, nunca se acaba, cosecha de mujeres, nunca se acaba, cosecha de mujeres, nunca se acaba. La cosecha de mujeres, nunca se acaba, cosecha de mujeres, nunca se acaba. La cosecha de mujeres Si no estás conmigo, nada importa Y el vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol, no brilla igual Sin tu amor, los celos me consumen Y el dolor no me deja dormir Dime tú, que hago vida mía Sin tu amor, yo voy a enloquecer Música Si no estás conmigo, nada importa Música Y el vivir sin verte es morir Si no estás conmigo Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol Y la luz del sol, no brilla igual Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, los celos me consumen Sin tu amor, yo voy a enloquecer Y el dolor no me deja dormir Música Música Déjenme explicarles Déjenme explicarles que Déjenme explicarles que Cuando el señor Alcapón De la ciudad se abriñó A su pandilla llamó Con las fuerzas del señor Mi madre, mi madre Mi madre oí llorar Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Música Hermano, qué noche mando adiós Hermano, qué guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Música Hermano, qué noche mando adiós Esta guerra todo el mundo vio Yo la vi El sonar en las calles fue En el sur de la gran ciudad Una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Entre la gente correr En las calles se murieron Policías más de cien Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Música Hermano, qué noche mando adiós Hermano, qué guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Música Hermano, qué noche mando adiós Esta guerra todo el mundo vio Yo la vi Yo la vi Y después nada sonó Solo el reloj se escuchó Dale duro a la banda, clásicos Tras que la puerta se abrió Mi padre apareció A mi madre la besó Y sus lágrimas secó La noche que en Chicago se murió Hermano, qué noche mando adiós Hermano, qué guerra tan atroz Hermano, qué guerra tan atroz Gloria y paz La noche que murió Música Carlos se murió Hermano, qué noche mando adiós Esta guerra todo el mundo vio Yo la vi Música Atención muchachas Ya llegó Su majestad del rey El baile del carayito Mi bata Superclásicos con ustedes Música Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a reganear No bailes de caballito que te voy a reganear Música Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Música Te tomas de una apretada Te coges con la cintura Te toma bien apretada, te coge por la cintura Tu mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tu mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Luego te dice al oído Ay chiquitita, guinda, pechocha, ve tu mamá, como te quiere tu papá ve Ay chiquitita, guinda, pechocha, ve tu mamá, como te quiere tu papá ve Ay chiquitita, guinda, pechocha, ve tu mamá, como te quiere tu papá ve Ay chiquitita, guinda, pechocha, ve tu mamá, como te quiere tu papá ve ¡Atención! ¡El rey ordena en banda! ¡A bailar de caballito! ¡Aunque se bloque tu mano! La chica de medias negras mueve muy bien la cintura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Germán ya lo está bailando, Jorge Pancho y Casimiro Germán ya lo está bailando, Jorge Pancho y Casimiro Bailando de caballito con todas se dan un tiro Bailando de caballito con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Luego te dice al oído Ay chiquitita linda, pechocha, pepito mamá ¿Cómo te quiere tu papá, ve? Ay chiquitita linda, pechocha, pepito mamá ¿Cómo te quiere tu papá, ve? Ay chiquitita linda, pechocha, pepito mamá ¿Cómo te quiere tu papá, ve? Ay, chiquitita linda, pichochas, ve tu mamá, ¿cómo te quiere tu papá? Música El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo, yo en mis locos desvelo, le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Dime qué cosa me hiciste que no te quiero Si vieras, si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Y espero que tú Tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Escuches esta canción Ay, no te quiero Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aunque tuviera no le tengo miedo, esa potranca me ha robado el sueño, y esa boquita yo la tengo que besar. Por esa yegua yo doy la vida entera, y aunque me tarde le tengo que tomar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla las tienes que estrenar. Por eso me gustas mami, por orgullosa y bonita. Por ahí se dice que no tiene dueño, y aunque tuviera no le tengo miedo. Esa potranca me ha robado el sueño, y esa boquita yo la tengo que besar. Por esa yegua yo doy la vida entera, y aunque me tarde le tengo que tomar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla las tiene que estrenar. Por esa yegua yo doy la vida entera, y aunque me tarde le tengo que tomar. Y si relincha yo busco la manera, pero mi silla las tiene que estrenar. Que le pasa a Lupita, que le pase a esa niña, que es lo que quiere, porque ella no baila. Que dice su papá, que dice su mamá, que baile Lupita. Que baile Lupita, que baile Lupita, que mamá, 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 sí, 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 sí. Azúcar, ajita, ajita, ajita. Que le pasa a Lupita, que le pasa a esa niña, que es lo que quiere, porque ella no baila. Que dice su papá, que dice su mamá, que baile Lupita, que baile Lupita, mamá, 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 sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 Todo el mundo está bailando, todo el mundo disfrutando. Vamos todos a gozar, el ritmo de este bandazo, vamos todos aplaudiendo, vamos todos a bailar, se prohíbe estar sentado, vengan todos a gozar. La Lupita que baila se menea todo dar, cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar, se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo de este bandazo es un ritmo sensacional. Se escucha una voz decir, la ropa me está estorbando, con este ritmo feliz, a chorros estoy sudando, la Lupita que baila se menea todo dar, cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar, se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo de este bandazo es un ritmo sensacional. La Lupita que baila se menea todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo sensacional. La Lupita que baila se menea todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo sensacional. La Lupita que baila se menea todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo sensacional. La Lupita que baila se menea todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo sensacional. La Lupita que baila se menea todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo sensacional. La Lupita que baila se menea todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo sensacional. La Lupita que baila se menea todo el mundo, nadie deja de bailar. Tu ausencia se menea todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo sensacional. Tu ausencia se siente más, morenita cuanto añoro estar contigo, sin que en esta soledad no estoy muriendo. Yo no entiendo como sucedió, que el destino de tus brazos me arrancó. Plánchame mi camisa, plánchame el pantalón, porque esta super banda va a estar tocando hoy. Ahora es sabadito y me voy a bailar, a todas las muchachas yo las voy a quebrar. Las quebro para abajo, las quebro para arriba, les doy la media vuelta, les meto la rodilla. Las saco esto en el suelo, las pongo boca arriba, y con mucha elegancia les doy una mesida. Toda la gente dice, ¡qué bueno es pa' quebrar! De tanto que las quiebro, las mando al hospital. Toda la gente dice, ¡qué bueno es pa' quebrar! De tanto que las quiebro, las mando al hospital. Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero, mis botas de cowboy, mi chaleco de cuero. Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero, mis botas de cowboy, mi chaleco de cuero. Y cuando llego al baile, a todas les da fiebre, las muchachas bonitas quieren que yo las quiebre. Y cuando llego al baile, a todas les da fiebre, las muchachas bonitas quieren que yo las quiebre. Las quiebro para abajo, las quiebro para arriba, les doy la media vuelta, les meto la rodilla. Las saco esto en el suelo, las pongo boca arriba, y con mucha elegancia les doy una mesida. Toda la gente dice, ¡qué bueno es pa' quebrar! De tanto que las quiebro, las mando al hospital. Toda la gente dice, ¡qué bueno es pa' quebrar! De tanto que las quiebro, las mando al hospital. De tanto que las quiebro, las mando al hospital. Como me mira esa mujer, como me aprieta esa mujer, le pregunte yo por su nombre, y me salió con un E. Y esa chica me vacila, esa chica me vacila, me gusta como baila banda, esa chica me vacila. Porque tú juegas con mi mente, si loco me quieres ver, solo te quiero conocer, lo que tú haces es correr. Y esa chica me vacila, esa chica me vacila, me gusta como baila banda, esa chica me vacila. Me vacila, me vacila, me vacila, me gusta como baila banda, esa chica me vacila. Tú no ves como ella baila, como lo mueve esa mujer, como ella mueve esa cadera. Y esa chica me vacila, ella me hace enloquecer. Y esa chica me vacila, esa chica me vacila. Me vacila, me vacila, 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 me vacila. Me vacila, me vacila. ¡Suscríbete! Me voy, ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es, si no encuentro la culpa entonces de quién es Me burlaste de mí, sin consideración, quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Me voy, me voy, ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es, si no encuentro la culpa entonces de quién es Me burlaste de mí, sin consideración, quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas conmigo al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas conmigo al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, al gato y al ratón, sin consideración ¡Prépale, compadre! ¡Prépale, compadre! ¡Prépale, compadre! ¡Prépale, compadre! Existe un nuevo baile, se llama el quebradito Se baila con pareja y es algo cansadito Aunque con este ritmo se baila más bonito Dicen que los de Bronco, ya baila el quebradito El grupo super clásico, ya baila el quebradito Los varón de Apodaca, ya baila el quebradito La raza del impacto, ya baila el quebradito Y que Ramón Ayala, ya baila el quebradito Y que los invasores, ya baila el quebradito Los cuates de la sombra, ya baila el quebradito Los tigres del norte, ya baila el quebradito Allá por California me dijo un chaparrito Existe un nuevo baile, se llama el quebradito Se baila con pareja y es algo cansadito Aunque con este ritmo se baila más bonito Y que en Guadalajara, ya baila el quebradito Por allá por Sonora, ya baila el quebradito También por California, ya baila el quebradito Por allá por Chicago, ya baila el quebradito También en Sinaloa, ya baila el quebradito Y ahora toda la raza, ya baila el quebradito Los buquis y los yonics, ya baila el quebradito Y también los humildes, ya baila el quebradito ¡Gol! Poqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Porque me espías en todo rincón Pero no comprendo cuál es la razón Provócame 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 Atrévete Provócame Provócame Acércate Provócame Provócame De piel a piel Provócame 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 Conquistame Provócame Enfrentate Provócame Y conquista mi amor Provócame Y esto es súper clásico Y esto es súper clásico Y esto es súper clásico Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clamaron en mí, te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en todo rincón, yo no comprendo cuál es la razón Provocame, 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 atrévete, provocame, acérdate, provocame, de piel a piel Provocame, 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 sin más, conquistame, provocame, enfrentate, provocame Y conquista mi amor Y les voy a contar la historia de dos lindas burras Llamadas las Ignacias, que Doña Cuca con cariño les decía, las nachas Llegó del norte Candelario, directo desde Hollywood Venía que se moría de ganas, de apapachear a Cuca a su mujer Camino al pueblo Candelario, a su compadre se encontró Le dijo con pase que Cuca, las nachas renta pa' vivir Como una fiera Candelario, se fue directo a su jajal Y adentro se encontró dos tipos, pidiéndole a Cuca con fervor Cuanto por las nachas Doña Cuca, yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuanto por las nachas Doña Cuca, yo quisiera fueran mías por un ratito Cuanto por las nachas Doña Cuca, yo las quiero y no le pido un descuentito Cuanto por las nachas Doña Cuca, yo las monto, las recolgo, se las baño, se las seco, las perfumo, se las dejo como están Ya se largaba Candelario, llorando por su decepción Pero la Cuca se interpuso, pidiéndole aclarar la situación No seas tan bruto Candelario, no hay por qué dudar de mí Las nachas son estas dos burras, que tengo en renta pa' vivir Volver color a Candelario, su llanto en risa se volvió Y era tanto su colgoreo, que también a Cuca le pidió Cuanto por las nachas Doña Cuca, yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuanto por las nachas Doña Cuca, yo quisiera fueran mías por un ratito Cuanto por las nachas Doña Cuca, yo las quiero y no le pido un descuentito Cuanto por las nachas Doña Cuca, yo las monto, las recolgo, se las baño, se las seco, las perfumo, se las dejo como están Ja, 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 ja Aquelas nachas, hombre Oye Candelario Así es ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Muerde que muerde, muerde que muerde, de limón verde, bate que bate, de chocolate Si tu boquita fuera de pan de azúcar, si tu boquita fuera de pan de azúcar Yo me la pasaría, chupa que chupa, yo me la pasaría, chupa que chupa, chupa que chupa De pan de azúcar, muerde que muerde, de limón verde, bate que bate, de chocolate Si tu boquita fuera de pan de fresa, si tu boquita fuera de pan de fresa Yo me la pasaría, besa que besa, yo me la pasaría, besa que besa, besa que besa De pan de fresa, chupa que chupa, de pan de azúcar, muerde que muerde, de limón verde, bate que bate, de chocolate Música 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 Checas de repente cuando está bueno el ambiente, acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Checas de repente cuando está bueno el ambiente, acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Música Es la cuca, una rubia muy sensual, es la cuca, ardiente como un volcán, es la cuca, y todos la miran bailar, es la cuca, y todos la miran gozar, es la cuca, y todos la quieren bailar, es la cuca, y todos la quieren bailar, es la cuca, prefiere la cumbia del rock Música Música Checas de repente cuando está bueno el ambiente, acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Checas de repente cuando está bueno el ambiente, acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Música Música Es la cuca, una rubia muy sensual, es la cuca, ardiente como un volcán, es la cuca, y todos la miran bailar, es la cuca, y todos la miran gozar, es la cuca, y todos la quieren bailar, es la cuca, prefiere la cumbia del rock Música 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 Para quien esa boquita, para quien esa mamita, para quien esos ojitos negros, para quien ese corazoncito ¿Para quién es esa boquita? ¿Para quién es esa mamita? ¿Para quién es esos ojitos negros? ¿Para quién es ese corazoncito? ¿Para quién es ese corazoncito? ¿Para quién es ese corazoncito? ¿Para quién es esa boquita? ¿Para quién es esa boquita? ¿Para quién es esa mamita? ¿Para quién es esos ojitos negros? ¿Para quién es ese corazoncito? 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 muchachos no le dicen nada y es que ellos ignoran que sabe bailar, solita, solita se pasa aguitada ya que los muchachos no le dicen nada y es que ellos ignoran que sabe bailar, pero ella calmada no les dice nada, ella lo que espera es que bien afinada esta super banda se ponga a tocar, pero al tocar este ritmo solita, solita se pone a bailar, Y todos muy asombrados la vieron bailando y quisieron bailar Y todos quieren con la fea, todos quisieron bailar Y todos quieren con la fea, y todos quisieron bailar Nadie baila con la fea, nadie la quiere invitar Nadie baila con la fea, nadie la quiere invitar Solita, solita se pasa agüitada, ya que los muchachos no le dicen nada Y es que ellos ignoran que sabe bailar Solita, solita se pasa agüitada, ya que los muchachos no le dicen nada Y es que ellos ignoran que sabe bailar Pero ella calmada no les dice nada, ella lo que espera es que bien afinada Esta super banda se ponga a tocar Pero al tocar este ritmo solita, solita se pone a bailar Y todos muy asombrados la vieron bailando y quisieron bailar Y todos vienen con la fea, todos quisieron bailar Y todos vienen con la fea, todos quisieron bailar Superclásicos baila con las feas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Baila banda! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Se empieza poco a poquito moviendo cadera apretadito si llega el amor La chiquilla linda, se me cuecen las habas Estás feliz porque voy a darte lo que deseabas La chiquilla linda, yo sé lo que quieres Voy a darte un beso y luego eso si no te mueres Voy a darte un beso y luego eso si no te mueres El sol está caliente, me voy a chicharrar El cañote se me seca, esta sed me va a matar Ya miro para arriba, ya miro para abajo La tierra está caliente, me voy a desmayar Me tomo mi horchata, me tomo mi cebada Me tomo mi refresco y la sed no se me acaba Me tomo mi horchata, me tomo mi cebada Me tomo mi refresco y la sed no se me acaba ¿Qué es lo que quiere el negro? Una chela, una chela ¿Qué es lo que quiere el negro? Una chela, una chela Ni horchata, ni cebada, ni refresco, ni este ron Lo que quiero es mi chela pa' alegrar mi corazón Ni horchata, ni cebada, ni refresco, ni este ron Lo que quiero es mi chela pa' alegrar mi corazón El sol está caliente, me voy a chicharrar El caño que se me seca, esta sed me va a matar Ya miro para arriba, ya miro para abajo La tierra está caliente, me voy a desmayar Me tomo mi horchata, me tomo mi cebada Me tomo mi refresco y la sed no se me acaba Me tomo mi horchata, me tomo mi cebada Me tomo mi refresco y la sed no se me acaba ¿Qué es lo que quiere el negro? Una chela, una chela ¿Qué es lo que quiere el negro? Una chela, una chela Ni horchata, ni cebada, ni refresco, ni este ron Lo que quiero es mi chela pa' alegrar mi corazón Ni horchata, ni cebada, ni refresco, ni este ron Lo que quiero es mi chela pa' alegrar mi corazón ¡A la chela, una chela, una chela, una chela! Música Mira nena linda contigo quiero bailar Esta noche voy al baile porque yo quiero estrenar Zapatos de bailador, zapatos de bailador, zapatos de bailador, zapatos de bailador No bailes de caballito y tú ya sabes por qué, no bailes de caballito y tú ya sabes por qué Ya no bailes el cachondo, ahí después te explicaré, ya no bailes el cachondo, ahí después te explicaré Pa' bailar la quebradita lo que debes es usar Patos de Bailador, Patos de Bailador, Patos de Bailador, Patos de Bailador Es muy tarde vida mía, vámonos a descansar Es muy tarde vida mía, vámonos a descansar Es muy tarde vida mía, la fiesta se va a acabar No me quedo dormido porque yo quiero bailar Zapatos de bailador, zapatos de bailador Tengo rotos los zapatos, ya no puedo caminar Tengo rotos los zapatos, ya no puedo caminar Tengo rotos los zapatos y es de tanto yo bailar Aunque tengan agujeros descalzos voy a bailar Zapatos de bailador, zapatos de bailador Zapatos de bailador, zapatos de bailador Zapatos de bailador, zapatos de bailador, zapatos de bailador Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darme alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darme alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que le gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 bailando con la banda es la más bella Macarena con un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la fiesta del cumpleaños del muchacho, se escapó con un mendigo Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darme alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darme alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darme alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darme alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que le gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 bailando con la banda es la más bella Macarena siempre viste de vaquera, con sus guatas oliva y su sombrero Le encantaría vivir en Nueva York y vivir sin novio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darme alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darme alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Un gordito yo tengo, es dragón y traveso Pero tiene un defecto, es gordo fresa, es gordo fresa Cuando vamos al dancing, siempre va de violeta Como ya lo conocen, llega la banda y todo se empieza Que baile zapateado, que baile con teres Que baile con la banda, con la cumbiazor fresa ¿Qué es lo que quiere mi gordo? ¿Quiere tocar la trompeta? ¿Qué se le antoja a mi niña? ¿Qué quiere mi gordo fresa? Igual y si bailo con Teresa, pero deja que empiecen los superclásicos Y te lo juro que si bailo Me encanta, no, eso no es todo, escuchen Él es muy cariñoso, me aclarece y me aprieta Pero no se le quita, lo gordo fresa, lo gordo fresa Luego le habla a la banda, que se acerque a la mesa Como no lo complace, en palabra veada, mi nene fresa Que baile zapateado, que baile con teres Que baile con la banda, con la cumbiazor fresa ¿Qué es lo que quiere mi gordo? ¿Quiere tocar la trompeta? ¿Qué se le antoja a mi nene? ¿Qué quiere mi gordo fresa? ¿Qué, qué? ¿Que nos vamos en tu bocho? Para nada, me enfermas, ¿qué tal si me empollo? Bueno pues, te traigo una dimensión Pero ábreme la puerta Un gordito yo tengo, es tragón y travieso Pero tiene un defecto, es gordo fresa, es gordo fresa Cuando vamos al dancing, siempre va de violeta Como ya lo conocen, llega la banda y todo se empieza Que baile zapateado, que baile con teres Que baile con la banda, con la cumbiazor fresa ¿Qué es lo que quiere mi gordo? ¿Quiere tocar la trompeta? ¿Qué se le antoja a mi nene? ¿Qué quiere mi gordo fresa? Oye, invítame unos cigarros light, ¿no? Esté perdido, ¿una vez que estoy a dieta? Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me sudan las manos, me llenas de emoción Me sudan las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Hoy, hoy, hoy Ven y ven y ven, mi chiquitita Para, para, darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto Estos suspiros van por ti Ven y ven y ven, mi chiquitita Para, para, darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto Estos suspiros van por ti Con un beso que me dio Sus labios de coral Me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón En las redes del amor Se robó mi corazón Ven y ven y ven, mi chiquitita Para, para, darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto Estos suspiros van por ti Ven y ven y ven, mi chiquitita Para, para, darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto Estos suspiros van por ti Ven y ven y ven, mi chiquitita Para, para, darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto Estos suspiros van por ti Con un beso que me dio Con un beso que me dio Sus labios de coral Me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón En las redes del amor Se robó mi corazón Ven y ven y ven, mi chiquitita Para, para, darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto Estos suspiros van por ti ¡Suscríbete! 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 El Esqueleto A mover, a mover, a mover Con ritmo de caballito A mover, a mover, a mover Muévale mi compadrito Muévete a ritmo de caballito Porque el deseo no esperará Soy muy alegre cuando te tengo Dame un poquito de felicidad Mi chaparrita baila conmigo De caballito serás feliz Mi buena suerte ha comenzado Desde el momento en que yo te vi A mover, a mover, a mover A mover el esqueleto A mover, a mover, a mover Tengo el corazón contento A mover, a mover, a mover Con ritmo de caballito A mover, a mover, a mover Muévale mi compadrito Muévete a ritmo de caballito Porque el deseo no esperará Porque el deseo no esperará Soy muy alegre cuando te tengo Dame un poquito de felicidad Y chaparrita baila conmigo De caballito serás feliz Mi buena suerte ha comenzado Desde el momento en que yo te vi A mover, a mover, a mover A mover el esqueleto A mover, a mover, a mover Tengo el corazón contento A mover, a mover, a mover Con ritmo de caballito A mover, a mover, a mover Muévale mi compadrito Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como tiquita 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 Micaela 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 Que tú tienes alma mía Micaela Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y luego hace como Tiquita Micaela Tiquita Tiquita Traca, 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 tr Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la dejo caminar El corazón se me para y luego hace como un matraca Que traca, 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 traca Ay, que traca, traca, traca Traca, traca, traca Traca, traca, traca Traca, traca, traca Traca, traca Morena deja te canto como te canta el ritmo del mar ¡Olé! 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 Mira como te miran, muñeca linda al caminar Que hasta las propias olas se rompen solas cuando tú vas Llevas tu mini falda, un par de conchas Es tu sostén Luz es tu piel dorada y tu mirada de atardecer Si el viento y mar pudieran morirse mía, me moriría Por el talle que tienes, hasta los hombres se matarían Cuando tu canto se oye, los marineros suelen bailar El color de tus labios, como el capote para torear Tú eres la viva reina de las sirenas del alta mar Tú eres igual un poema de frases bellas que aquí te van ¡Olé! 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 Sin temor a equivocarme, todo mundo va a bailar Con este ritmo, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? Muevan pies y manos y el sombrero por igual Con este ritmo, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¡Eh, mamá! Todo mundo va a bailar Todo mundo está contento, todo mundo está feliz Con este ritmo, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? Muevan todo el cuerpo, nadie deje de bailar Con este ritmo, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¡Eh, mamá! Todo mundo va a gozar Sean felices como yo, cada quien con mi canción Nadie deje de bailar, este ritmo es para más Mis tambores sonarán, con el bajo bailarán Todos sigan este ritmo y no paren de bailar ¡Eh, mamá! Todo mundo va a bailar Es, es, ¿eh? ¿Quién? Es, es, ¿eh? ¿Quién? Es E++, todo mundo va a bailar Sin temor a equivocar, todo mundo va a bailar Con este ritmo, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? Muevan pies y manos, el sombrero por igual Con este ritmo, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? E++, todo mundo va a bailar Todo mundo está contento, todo mundo está feliz Con este ritmo, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? Muevan todo el cuerpo, nadie deje de bailar Con este ritmo, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¡E++, todo mundo va a gozar! Ser felices como yo, cada quien con mi canción Nadie deje de bailar, este ritmo es para más Mis tambores sonarán, con el bajo bailarán Todos sigan este ritmo, y no paren de bailar ¡E++, todo mundo va a bailar! ¡E++, todo mundo va a bailar! Me llaman el chuparrosa porque ando de flor en flor Me alimento de las rosas, yo les robo el corazón Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro una marchita, yo les juro el corazón Las tengo todas juntitas, pues de ahí me alimento yo Les doy amor, les doy calor Y llegó el chuparrosa ¡Arrasando! El aroma de las rosas me reconforta el pulmón De ese petalos hermosos en donde me recreo yo Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro una marchita, yo les juro el corazón Las tengo todas juntitas, pues de ahí me alimento yo Les doy amor, les doy calor Cuando yo las acaricio, nunca se me hacen del rogar Pues con mi pichito hermoso, las he sabido conquistar Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro una marchita, yo les juro el corazón Las tengo juntas toditas, pues de ahí me alimento yo Les doy amor, les doy calor Me llaman el chuparrosa porque ando de flor en flor Me alimento de las rosas, yo les robo el corazón Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción Me saben a chocolate, a sandía, fresa y limón Si me encuentro una marchita, yo les juro el corazón Las tengo juntas toditas, pues de ahí me alimento yo Les doy amor, les doy calor Me llaman el chuparrosa, yo les doy calor Me llaman el chuparrosa, yo les doy calor Un indio quiere llorar Pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De esas de la sociedad Que tienen hielo en el alma Un indio ronda por ahí Por la mansión de esa ingrata Queriendole platicar La pena que a él le mata Cuando la llega a encontrar Ella lo insulta y rechaza Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio soy yo Indio Pero con mucho corazón Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio soy yo Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te vayas Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Nomás para hacer llorar ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te largues? Si me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Nomás para hacer llorar Y vamos a la molenda Y vamos a la molenda De pronto veo venir Muy cierta de mí Yo vi a una culebra mirándose a mí Yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente sale huyendo mirando yo no cao Todos asustados comenzaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Ves, vaca! Cuida con la culebra Y te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo no voy a poder bailar Si me muerde los pies Yo no voy a poder gozar ¡Echa pa' ya! ¡Ves, vaca! Cuida con la culebra Y te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' ya! ¡Ves, vaca! Cuida con la culebra Y te muerde los pies ¡Vamos a la molienda! Y vamos a la molienda De pronto veo venir muy cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra La gente sale huyendo mirando y enrojao Donitos asustados comenzaron a gritar ¡Huyé José! ¡Huyé José! ¡Ven, vaca! Cuida con la culebra y te enguerde los pies ¡Ay! Si me muerde los pies Ya no va a poder bailar Si me enguerde los pies Ya no va a poder gozar ¡De chapaya! ¡Ven, vaca! Cuida con la culebra y te enguerde los pies ¡Ay! Si me muerde los pies Yo la quiero acujar Si me enguerde los pies Yo la tengo que matar ¡De chapaya! ¡Ven, vaca! Cuida con la culebra y te enguerde los pies ¡A bailar banda, raza! ¡Super clásicos! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, vaca! Con su sombrero de helado y su pasito recto sol Le pone chispa a la fiesta, el joven viejo, el viejo sabrosol Tiene alegría además, tiene candela en los pies No lleva pareja al baile, para bailar no se necesitan tres El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tolco El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ves Con su camisa cuadrada y con sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría además, tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda, al viejo joven le gusta el vacilón El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tolco El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ves Y esto es banda con superclásicos El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tolco El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza ya lo ves Y esto va dedicado a todas las secretarias Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve y veinte Al cabo el señor gerente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando se me teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chapalo que está re chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, fuimos dos funciones Pero que te cuento cuando salí no traía cal Caray no sean mal pensados ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que sí traía Caray no sean mal pensados ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que sí traía Caray no sean mal pensados ni piensen mal de María Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve y veinte Al cabo el señor gerente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poco a la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando se me teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chapalo que está re chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, fuimos dos funciones Pero que te cuento cuando salí no traía cal Caray no sean mal pensados ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que sí traía Caray no sean mal pensados ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que sí traía Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Y cuando yo estaba adentro que volteó y ella me mira Y cuando yo estaba adentro que volteó y ella me mira Y cuando yo estaba adentro que me mira Casimira Casimira me hace señas para que yo la invitara Casimira me hace señas para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo no te aguantará Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Echa para apretar y visca y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Y cuando estaba a lo bueno la indina se jaloneaba Y cuando estaba a lo bueno la indina se jaloneaba Pues tenía una pata coja y Casimira se ladriaba Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Echa para apretar y visca y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Echa para apretar y visca y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito y un pico con ombligo Así me animé a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviéndonos se siente de lo lindo Bailamos y se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todo le seguimos Y que tal si juntamos todo lo demás Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello Lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todo lo demás Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello Lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todo lo demás Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello Lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío Con ritmo nos movemos Si bailan cachete con cachete, pechito con pechito, y ombligo con ombligo Así me animé a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviéndonos se siente de lo lindo, bailamos y se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta jugar todos le seguimos Y que tal si juntamos todo lo demás, aquello con aquello, lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todo lo demás, aquello con aquello, lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¡Ay! 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 Por los ríos de Babilonia, navegando voy Buscando estoy, un gran amor que ahí se ahogó Por los ríos de Babilonia, recuerdo yo Felicidad, cuando salíamos a remar Tú te fuiste, pero yo nunca voy a dejar De amarte con gran pasión Por los ríos, por los ríos, tú te has ido Y te extraño Tú te fuiste, pero yo nunca voy a dejar De amarte con gran pasión Por los ríos, tú te has ido Y te extraño Me siento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia, que estás ahí Amor, estamos juntos, los ríos y yo Para siempre Presiento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia, que estás ahí Amor, estamos juntos, los ríos y yo Para siempre Por los ríos de Babilonia, navegando voy Buscando estoy, buscando estoy Un gran amor que ahí se ahogó Por los ríos de Babilonia, recuerdo yo Felicidad, cuando salíamos a remar De ator mismo, mi vida En lo mejor Con la Genau Quiero cantarte esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero, quiero decirle a sus labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella Es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Te lo juro, mija, que eso eres para mí Mi luna y mi estrella Quiero cantarte esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle a sus labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella Es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Música 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 Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos que son su luz Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Running, running, running on the river Todo en ella es hermoso, pero su corazón es un rotundo no He insistido tanto en conseguir su amor Pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Running, running, running on the river Música 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 Todo cuanto Todo cuanto he tenido Todo se lo he dado, pero quiere más Voy a hacer buenos carros, úlgate al mar Ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Running, running, running on the river Mari, Mari, Mari la orgullosa Running, running, running on the river Mari, Mari, Mari la orgullosa Flying, running on the river Mari, Mari la orgullosa Marny, Mari, Mari la orgullosa Rolling, wise, running on the river Rohing, running on the river ¡Arriba las manos! ¡Soy Maa Baker! ¡Nadie se mueva y denme todo su dinero! Esta es la historia de Maa Baker, la mujer más mala del Chicago Sur. Así el terror nació en el Chicago Sur y luego se extendió. Toda la nación, mujer sin corazón, no entendía la razón. Así el terror siguió, se portaba muy mal, se enamoró una vez. Su esposo la dejó, llegaron los bebés. Maa Baker se asustó, maa, 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 maa Baker. El banco robó, maa, maa, maa Baker siempre se escapó, maa, maa, maa Baker sabía vivir, maa, maa, maa Baker sabía morir. El tiempo transcurrió, pues comenzó a educar, ella les enseñó a hacer más manejar, Ella les explicó cómo poder robar, maa, maa, maa Baker el banco robó, maa, 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 maa Baker siempre se escapó, maa, maa, maa Baker sabía vivir, maa, maa, maa Baker sabía morir. Su banda realizó algo muy familiar, ahí no había suflores, eran de confiar, el mismo Al Capón le tuvo que envidiar. Su banda continuó, probando sin parar, La Poli la buscó, por cielo, tierra y mar, un banco iba a robar, ella no imaginó que la iban a embuscar. Su banda terminó, perdió su libertad, no se quiso rendir, se opuso a disparar, tenía que morir, maa, maa, maa Baker el banco robó, maa, 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 maa Baker siempre se escapó, maa, 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 maa Baker sabía vivir, maa, maa, maa Baker sabía morir. La Poli la buscó, maa Baker sabía morir. Trae paisaje morir. La Poli la buscó, maa Baker sabía morir. La Poli la buscó, maa actualidad, no aprendí humor. Llegando está el carnaval, quebradeño mi xolitay Fiesta de la quebrada, guamanqueña para cantar El picharanco y tu carnavalito para bailar Quebradeño, tumahuaqueñitú Fiesta de la quebrada, guamanqueña para cantar El picharanco y tu carnavalito para bailar Llegando está el carnaval, quebradeño mi xolitay Llegando está el carnaval, quebradeño mi xolitay Fiesta de la quebrada, guamanqueña para cantar El picharanco y tu carnavalito para bailar Quebradeño, tumahuaqueñitú Fiesta de la quebrada, guamanqueña para cantar El picharanco y tu carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, guamanqueña para cantar El picharanco y tu carnavalito para bailar El picharanco y tu carnavalito para bailar El picharanco y tu carnavalito para bailar Este baile nuevo es un baile bonito En muchos estados bailan de brinditos Y yo los invito a aprender el pasito Agarra a tu pareja y baila de caballito Seis pasos cruzados, luego agachaditos Mueve las caderas, también los sombritos En Jalisco le dicen el baile del brindito En Sinaloa se llama el baile del caballito Y por California le llaman la quebradita Moviéndose hasta el suelo lo bailan las parejitas Este baile en Guadalajara Y que bien lo bailan cuando toca la banda A los del bajío les está agotando Y los de Colima ya lo están bailando A los Nayaritas les gustó el pasito Y a los de Sonora bailando el caballito Seis pasos cruzados, luego agachaditos Mueve las caderas, también los sombritos En Jalisco le dicen el baile del brindito En Sinaloa se llama el baile del caballito Y por California le llaman la quebradita Moviéndose hasta el suelo lo bailan las parejitas Empezó este baile en Guadalajara Y que bien lo bailan cuando toca la banda Y que bien lo bailan las parejitas ¡Suscríbete al canal! Me gusta cuando te mueves güerita, me gusta como bailas tan sensual Me gusta como mueves las caderas, con este ritmo que es tan sin igual Me gusta cuando me dices te quiero, me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos, me besas y me pones a soñar Por eso güerita, yo jamás te olvido, te llevo en el alba, soy feliz contigo No quiero perderte, pues sin ti no vivo, quiero conservarte, siempre aquí conmigo Te quiero porque eres maravillosa, te quiero pues me sabes comprender Te quiero porque eres tan hermosa, que linda Dios te hizo así mujer Te amo por las cosas que me dices, te amo por eso quiero gritar Que oiga todo el mundo que te quiero, que eres una mujer sensacional Por eso güerita, yo jamás te olvido, te llevo en el alba, soy feliz contigo No quiero perderte, pues sin ti no vivo, quiero conservarte, siempre aquí conmigo No quiero perderte, pues sin ti no vivo, yo jamás te olvido, te llevo en el alba, soy feliz contigo No quiero perderte, pues sin ti no vivo, yo jamás te olvido, te llevo en el alba, soy feliz contigo Muchacha que el deluje, muchachos se sabotan Y suena y suena tremendo el taconazo, que bailen todos al son de la tambora Que agarren pista bailando bien pegados Rosa Carmina y Cris andan bailando, Adrián y Eduardo y Liliana se agarraron Barbara y Lilia de plano andan buscando, para bailar con Raúl y Alejandro Son las parejas que bailan disparejas, que suena y suena tremendo el taconazo Que bailen todos al son de la tambora, que la fiesta apenas va comenzando Que se pongan botas, que se quiten, que se quiten, que se quiten tenis Que la va, que la va, que la va, que la bailen todos Con la va, con la va, con la va, con la banda nueva Música Rosa Carmina y Cris andan bailando, Adrián y Eduardo y Liliana se agarraron Barbara y Lilia de plano andan buscando, para bailar con Raúl y Alejandro Son las parejas que bailan disparejas, que suena y suena tremendo el taconazo Que bailen todos al son de la tambora, que la fiesta apenas va comenzando Que se pongan botas, que se quiten, que se quiten, que se quiten tenis Que la va, que la va, que la va, que la bailen todos Con la va, con la va, con la va, con la banda nueva Que se pongan botas, que se quiten, que se quiten, que se quiten tenis Que la va, que la va, que la va, que la bailen todos Con la va, con la va, con la va, con la banda nueva Música 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 Se cayó la palma del copano Música 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 Se cayó la palma del copano Se cayó la palma del copano Por eso mi negra linda Se asusta cuando la toco Se cayó la palma del copano Se cayó la palma del copano Que a veces me duele mucho Pero otras me duele poco Se cayó la palma del copano Se cayó la palma del copano Música Se cayó la palma del copano Se cayó la palma del copano Y fue tan duro el trancazo Que a mi me volvió reloj Se cayó la palma del copano Se cayó la palma del copano Se cayó la palma del copano Y a mi me patina el copano Se cayó la palma del copano Se cayó la palma del copano ¿Qué te fijaste en los superclásicos? Está muy lojito ¡Ay, la banda con superclásicos! 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 Yo le pido a mi Dios que me escuche Y que pronto se acabe mi pena Pues yo quiero volver a mi tierra Junto a mis amigos, mis padres queridos Y vivir en paz Estoy lejos y solo en la vida Y al cantar mi pena se mitiga Mi guitarra que llora conmigo Ella es mi testigo que lloro a lo macho Y en Dios tengo fe Llora, llora, llora Llora, llora, llora Que los hombres por machos que sean Tienen sentimientos y saben llorar ¡Ay, la banda con superclásicos! ¡Ay, la banda con superclásicos! ¡Ay, la banda con superclés! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.